En nombre de ese millón de familias que hoy se dignifica con la misión Vivienda Venezuela, yo le doy las gracias enormemente de corazón. Mi presidente Hugo Rafael Chávez Fría, mi comandante eterno, está presente hoy aquí. Porque el primer día que entregó esta llave, ese primer día yo lo vi y dije, algún día, señor, no voy a perder las esperanzas, porque la revolución trabaja para el pueblo. Y si el pueblo somos cada uno de nosotros, ese amor de mi presidente, ese amor que hoy dejó en usted para ser ese líder de esta revolución, cuente con nosotros, cuente con este soldado, presidente, para seguir adelante. Bueno, felicidades, un abrazo. Felicidades, que Dios los bendiga. Este día muy especial, felicitaciones. Su hijo es músico, presidente. ¿Verdad? Sí. ¿Qué instrumento interpreta? Dos cuadras, un instrumento de percusión y, bueno, guitarra, cuatro. ¿Verdad? De todo un poquito. Pero aprendiste, digamos, por iniciativa propia, estás en una escuela. No, estuve en la orquesta hace muchos años, duré dos años, pero después no pude seguir porque me chocaba con el liceo el horario. Entonces, por mi cuenta, aprendí a tocar. ¿Lo seguiste como vocación? Ajá, entonces, a medida de que yo iba escuchando canción, me lo iba aprendiendo por oído, pues. Y ahí iba dándole. Bueno, ¿y por qué no interpretas algo por aquí para ver? ¿Ah? Y así estrenamos este apartamento. Miren este apartamento qué bello. Miren, este es un apartamento que tiene una sala. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este apartamento? Mi comandante, tiene 72 metros cuadrados. 72 metros cuadrados. Tres habitaciones. Tres habitaciones. Dos baños. Dos baños. Sala, comedor. La sala. La cocina. La cocina. Integrada con su lavadero. Bueno, un apartamento de dignidad para un pueblo que ha rescatado su dignidad también y su identidad. Dignidad y identidad van juntos. Son elementos de la espiritualidad nueva de la patria que tiene que seguir construyéndose. De la patria que tiene la fuerza para reponerse de dificultades, de obstáculos, de maldades y que ya comienza a visualizar el año 2016. Que va a ser un año de combate y va a ser un año de realizaciones también. ¿Qué nos va a tocar Esteban Amaro? Bueno, aquí se va a... El toque de Esteban, yo les voy a mostrar este apartamento. Miren, por aquí está la sala. Del apartamento y de la sala nos vamos al pasillo principal. A Eric. Por aquí vamos al pasillo. Aquí tiene un baño de servicio. Para la familia, para los visitantes, para cuando vienen las amistades. Por aquí tiene uno de los cuartos que tiene vista a los vecinos allá afuera. Aquí tiene un segundo cuarto para los muchachos. Y el cuarto principal. Aquí está el cuarto principal con su baño también incorporado. Lo cual da mucha tranquilidad y comodidad. ¿Verdad? Porque el que piensa en el libro último es capitalista. Es una dicha de un colectivo. Es una dicha de un poder popular que debe reaccionar y despertar. Bueno, este... Debes despertar cada vez más. Porque el despertar... Bueno, como el despertar diario, pues uno no se despierta de repente en la mañana. Uno va despertándose y va activándose con fuerza. Alguien se levanta, pon tú, se despierta a las seis de la mañana. A las seis y cuarto se toma un café. A las seis y media va reponiéndose. A las siete. Por ahí a las nueve de la mañana está en pleno uso de su fuerza. ¡Suscríbete al canal!